Amigos, amigas, buenas noches Aquí, noches, allá donde tú estás, quizás sean días Bueno, pues tu amigo el profesor Jesús Delgado Compartiendo observaciones y aprendizajes del día Y esta tarde, esta noche Para compartir acerca de los aguacates Las paltas, como le llaman nuestros amigos de Perú Las palta, la palta, el aguacate Y no sé cómo mal le llamen por allá En algunos otros lugares donde tú vivas Pero en México le llamamos aguacate Aquí en Estados Unidos, abocaro Y hay de muchas variedades de aguacate Bueno, lo que he observado y lo que he aprendido En el tiempo que he estado experimentando con las plantas de aguacates Sembrándolos o sembrando algunos árboles A través de los años en diferentes casas que he vivido He sembrado plantas, más bien semillas de aguacate Hace, bueno, quizá 20 años o más Alguien me comentó Que el aguacate Tarda muchos años en dar fruto Me dijo No, estás perdiendo el tiempo Ese aguacate nunca lo verás dando semilla O dando cosecha Bueno, sin embargo Yo soy una persona muy positiva Soy muy optimista Y dije Bueno, si no lo veo yo Alguien más lo va a ver Alguien más lo va a comer Y lo va a disfrutar Y pasaron unos pocos años Y el aguacate comenzó a dar fruto En algunos cinco años quizá Entonces Bueno De ahí De ahí para acá comencé a sembrar Algunos otros aguacates En diferentes casas que he vivido Vuelvo a repetir Y este es uno de ellos Este árbol Es uno de esos aguacates Que sembré De una semilla como esta Y ¿Cómo se siembra? Bueno, pues nada más se pone En la tierra Y Ahí La naturaleza Hace su trabajo Entonces Igual Si puedes Al menos En mi experiencia Si se puede Sacar Una semilla De un aguacate Que te vas a comer Y En cuanto te lo comas O antes Llevas la semilla La entierras Y Van a nacer No pasa nada No se pudre Y He visto que Las plantas nacen sanas Y crecen Y eventualmente Dan frutos Así que En Al menos Aquí en Estados Unidos Y Sé que también En algunas partes De México El aguacate La palta Allá en Perú Es Pues Dijera yo Algo cara Es No es barata La fruta de aguacate Aquí en algunas temporadas Cuesta más de un dólar Cada Aguacatito Como este Entonces Si observamos Este árbol Aquí Alrededor Nada más En estas ramitas Si contamos Tiene dos Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Diez 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 Veinte Algunos Veinticinco Aquí en este Pedacito Nada más Entonces ¿Cuántos tiene En total? Pues no sé Quizá mil Quizá mil Aguacates Ya le he cortado Bastantes Y Le sigo cortando Y Aquí Por donde Veas Está Lleno De Fruta Lleno De Aguacates Aunque Este año En el verano Hubo algunos días Muy calurosos Y Perdió Algunos de los Aguacatitos Estaban pequeños Todavía Sin embargo Quedaron bastantes Y están Muy sanos Y ya cuando Se maduran Ya cuando los corto Y los dejo madurar En la casa Están muy sabrosos Y obviamente No me los puedo comer Todos Son muchos Los comparto Con Con mis Familiares Con Mis amigos Y Pues ahí Ahí está Este Gran Árbol De aguacate Este es un ejemplo Y Aquí en casa Alguien me preguntó Hoy Que ¿Cuántos árboles Tengo? Hace un rato Contaba Y no los No creo que los haya contado Todo pero conté Conté aquí Los árboles que tengo En la parte de enfrente Del jardín Y conté Alrededor de 80 Árboles No de aguacates Todos Algunos de aguacates Algunos de otras frutas Por ejemplo Este arbolito También lo conté Está pequeño Pero es un árbol Y Este también Es un arbolito De aguacate Que ahí Tire un hueso Le llamo Hueso Semilla De aguacate Y Ahí nació Entonces Por ejemplo Si este lo pongo En esta maceta Lo dejo ahí En un tiempo Voy a tener una plantita Y se la regalo A alguien Entonces Hablando de aguacates Este otro arbolito Este otro arbolito Es un árbol Que Injerté Y ya por ahí Mostré un video Cuando lo hice Si no me equivoco Ya hace Pues no sé Un par de años Quizá Y La rama Que injerté Aquí puedes ver Ahora Ya comenzó A Florear Está floreando Maravillosamente Bien Muy abundante La flor Por donde quiera Que veo ahí Está lleno de flor En La rama Donde Hice El Injerto Déjame ver Si llego por ahí Para mostrarte Esa rama Aquí vamos a ver Una planta de brócoli Que A ver No me deja pasar Vamos a ver Ok Vamos a Mostrarte La Aquí está Mira De aquí Para acá Es parte Del injerto Aquí es donde le hice El injerto Acá puedes ver Que le hice Otros injertos Que no pegaron Pero Este Si pegó Entonces De aquí para acá Es El injerto Aquí decidí cortar Cortar El Aguacate El original Lo corté Entonces Solamente Dejé La rama De El injerto Y como puedes ver Todas las ramitas Que vienen de ahí Del injerto Están Vamos a ver Si te puedo mostrar ahí Llenas De flor Entonces Pues bueno Este fue un Para mí Un gran aprendizaje Una gran satisfacción Ver que un injerto De Este Aguacate O de una De otro árbol De aguacate Pues que Pegó Aquí Y ya está Ahora Produciendo Su flor El verano En el verano También dio flor Más bien Perdón El invierno pasado Dio flor Ya para el verano Tenía aguacatitos Y El Por ahí En medio verano Hubo unos días Que llegó La temperatura 115 Parece ser Grados Fahrenheit Aquí en Aquí en California Y obviamente Pues los aguacates A esa temperatura Se Pues se cocieron Y se cayeron Entonces No me tocó Probar El fruto Este año El año Pues si El año Que ahora Estuviese probando El fruto Porque ya Sería tiempo Que estuviera cosechando Sin embargo Ya viene Ahora aquí La nueva Flor Y Vamos a ver Que sucede Este año Y volviendo A las flores Vamos a Te voy a mostrar Acá las flores De este otro árbol Del que te enseñaba El fruto Vamos a ver aquí Mira Te muestro Ya Como pudiste ver Está lleno De fruta Y Ahí viene La Florecita Por ahí Va a brotar La flor De este Aguacate Ok Entonces Pues igual Siempre La recomendación Es Que también Tú juegues Con un Con una Semilla Un hueso De aguacate Lo siembres En alguna parte Y en caso De que no tengas Donde Sembrarlo Donde Donde sembrarlo Donde plantarlo Porque lo puedes Sembrar en una maceta Y en una ventana Nada más que le entre Algo de sol Ya cuando empiece A crecer Si no tienes Donde plantarlo Entonces Se lo regalas A alguien Que tenga Un patio Que tenga Un espacio Donde Y Así Podrás Pues Ayudar Ayudar A crear Un mundo Más verde Mira Aquí está Otro pequeño Arbolito De aguacate También Aquí hay otro Sí Que luego Pues los voy A sacar De aquí Y llevarlos A plantar Alguna otra Parte Alguna otra Casa Regalárselos A alguien Que le guste Cuidar Las plantas Ok Entonces Amigo Amiga Pues Hasta donde Te encuentres No sé En qué parte Del mundo Te encuentras Pero igual Donde te encuentres Por favor Ahí Déjame saber En qué parte Del mundo Estás Porque Pues me emociona Cuando Cuando me entero De dónde Es que Ves o Visitas Delgado TV Y Pues ahí He visto Algunos amigos De Brasil Que han hecho Comentarios Incluso Bueno Ahí en su idioma En portugués Amigos Hasta Hasta su país Gracias Hasta Brasil A brigato Dicen ustedes Entonces Aquí Te mostraba Otra Otro árbol De aguacate Que ya tiene También Su Su flor Y A los amigos Por allá De Argentina También Estaba Hace unos días Por ahí Contestando Unas Preguntas En el canal A Un amigo De Argentina Saludos Hasta allá A los amigos De Guatemala También A la bella Guatemala Que He tenido el placer De estar En ese Fabuloso País Muy bonito También Mucho Mucha verdura Muy mucho Muchas plantas Mucho Muy bonito Muy bonito Saludos Hasta Guatemala A mis amigos De Costa Rica También A nuestros amigos De Costa Rica Un abrazo A ustedes Con esa gran Hospitalidad Que Que tienen Ahí en Costa Rica Pura Vida Saludos Hasta allá Y Nuestros amigos De Honduras Los hondureños También Fabulosa gente También en Honduras Nicaragua El Salvador También Nuestros amigos De San Salvador Y de los demás Departamentos De El Salvador Saludos Hasta allá Con ustedes Ahí déjenme Los comentarios Sé que algunos De ustedes También han visitado El canal Entonces Si me Me emociono Cuando Veo gente Que está En otra Parte del Mundo Y saber Que estamos Conectados De una U otra Forma Y esta Forma En YouTube Aquí en Delgado TV Es una forma De conectarnos Entonces Saludos hasta allá Hasta El Salvador A la República A la República Dominicana Tengo amigos También de la República Dominicana Un saludo A España También Mis amigos En España También Que allá Están Y bueno Pues a unos Los conozco En persona Y a todo color Y otros Los conozco Por O los he Leído Aquí por este Medio Así que Amigos De México También Pues claro Mis amigos De México Un abrazo A ustedes Y a todos Los demás Países A los amigos Cubanos Acá Que conozco Muchos amigos Cubanos Aquí en Estados Unidos Y pronto También voy a visitar Esa bella Tierra de Cuba Ok Allá nos vamos A ver Con nuestros amigos Cubanos Así que Amigos Amigas Hasta pronto Un abrazo Que estés Cada vez mejor Cada vez Pensando Y viviendo Más Verde Y Pues Por qué no Cooperando Para que este Mundo sea Más sano Ya que En mi opinión Y la opinión De los científicos También Es que las plantas Ayudan a limpiar La contaminación Ayudan a crear Oxígeno Así que Pues bueno Vamos a Ayudarle a las plantas A que vivan Más sanas Y una forma Que hago yo Para ayudar Aquí al jardín A que vivan Más sanas Las plantas Es Poniéndoles Materia orgánica La misma Materia de ellas Lo mismo que Las hojas Que se caen En vez de tirarlas A la basura O al reciclaje Aquí mismo Aquí se quedan Y ahí se descomponen Y se transforman En tierra Y en alimento También para Para los arbolitos Que hay aquí De todo tipo De arbolitos Que hay aquí En el jardín La abundancia Mira aquí están Unas Unas naranjas Que hace unos días Corté Y todavía están aquí Y por qué están aquí Bueno pues Porque estas naranjas Es de un arbolito Que da naranjas Muy muy agrias Entonces Pues voy a ver Para qué las utilizo Estas naranjas agrias Y ya tienen Que tendrán aquí Unas dos o tres semanas Que las corté Y no las he llevado Para dentro de la casa Voy a llevarlas Para hacerlas En quizá Agua de naranja Agua de naranja Agria Con un poquito De miel Creo que va a estar Sabrosa Pero bueno El tema Era los aguacates Así que Pero ya sabes Cómo No